LECTURAS MAXAU Proyecto Leer Max Hablo como hombre, 1967 Palabras dichas en la inauguración del pabellón español de la exposición de París en la primavera de 1937 Reproduzco parte de este texto que volvió a mis manos de manera inverosímil Porque, sin duda, es el primero en que se habla del Guernica de Picasso Con el que tanto tuve que ver y he visto tanto Algún día espero contemplarlo en el Prado, donde debe de estar al par de las meninas Parece casi imposible, en la lucha que mantenemos Que la España republicana haya podido construir este edificio Hay en ello, como en todo lo nuestro, algo de milagro No hablo de la construcción en sí, resultado del trabajo de nuestros arquitectos la casa y ser y del vuestro El hombre inventó el trabajo y éste a su vez nos ha moldeado Lo demás es parálisis, poder de hombre y muerte Al entrar, a la derecha, salta a la vista el gran lienzo de Picasso Se hablará de él durante mucho tiempo Picasso ha representado ahí la tragedia de Guernica Es posible que se acuse a este arte de demasiado abstracto, difícil para un pabellón Como nuestro que quiere ser arte y sobre todo una manifestación popular No es el momento de justificarnos, pero tengo la seguridad De que con algo de buena voluntad Todos percibirán la rabia, la desesperación y la terrible protesta que significa esta tela Nuestro tiempo es el realismo Pero cada país percibe lo real de cierta manera El realismo español no representa solo lo real, sino también lo irreal Porque para España, en general, siempre fue imposible separar lo que existe de lo imaginado